Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Experiencia en Acción, un espacio para crear conciencia sobre la problemática del trabajo para mayores. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Cosmética artesanal Termas de Carué. Productos cosméticos naturales, hechos a base de minerales que se encuentran en el fango y el agua del lago Epecuen. Crema hidratante, nutritiva y fango termal para el rostro. Emulsión de avena para rostro y todo el cuerpo. Todos los productos son aptos para veganos. Para más información, ingresa a www.esenciatermal.com. Si querés ser parte del equipo de ventas, llama al 011-4081-6193. Cosmética artesanal Termas de Carué. Experiencia en Acción Buenos días. Damos bienvenida a nuestra audiencia. Estamos transmitiendo nuestro programa Experiencia en Acción. Bien, a través de la radio Conexión Abierta, desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Roberto Yauró. En esta oportunidad estoy reemplazando a Gustavo Bosicker, que está de viaje. Vamos a ver si nos podemos entablar alguna conexión con Gustavo, porque no hemos tenido mucho éxito con las conexiones afuera. Últimamente no. No. Le doy la bienvenida a Pablo. Hola, ¿cómo te va, Roberto? Estamos trabajando esta mañana con 21 grados. Es un día realmente agradable, de no ser porque se están esperando lluvias débiles. Estamos cambiando el clima de verano a un clima un poco más otoñal. Algo preocupados por las novedades, sobre todo en el tema de salud. Estamos con mucha inquietud con el tema de estas novedades que hemos tenido con las contaminaciones y todo esto. Pero, en fin, vamos a tratar de encarar nuestro programa como está previsto, con buena onda. Los invito a comunicarse con nosotros a través del teléfono. Nuestro teléfono 11, que es Buenos Aires, 43-00-9470. O al celular, 5411-5113-0408. Nos pueden contactar también a través de Facebook, Experiencia en Acción, todo seguido. De LinkedIn, Experiencia en Acción, que es de nuestro grupo. O de Twitter, arroba Expeacción. ¿Qué tenemos para hoy, Pablo? Bueno, tenemos un buen día ante todo a la audiencia. Tenemos un par de artículos que estuvimos recogiendo durante la semana. Uno dedicado a un tema, por ahí no sonó muy simpático, pero hay que tenerlo en cuenta que el envejecimiento no es continuo, sino que es por saltos. Saltos en cuanto a la edad, durante las distintas épocas de la vida. No es simpático, vuelvo a decir, pero hay que tenerlo en cuenta que es natural que uno envejezca. Y como segunda nota tenemos algo un poco más simpático, que es un emprendedurismo, pero que terminó con una segunda fuente de trabajo orientada a personas mayores de 55, que es nuestro objetivo de difusión. Bueno, si te parece pasamos a una cortina musical y después nos dedicamos a desarrollar el tema. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo en LinkedIn. Experiencia en Acción ¿Estás escuchando? Experiencia en Acción Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar Tengo que conseguir de donde pueda Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura Con mi balsa Con mi balsa yo me iré a naufragar Con mi balsa Con mi balsa yo me iré a naufragar A naufragar A naufragar A naufragar Productos cosméticos naturales Hechos a base de minerales que se encuentran en el fango y el agua del lago Epecuen Crema hidratante, nutritiva y fango termal para el rostro Emulsión de avena para rostro y todo el cuerpo Todos los productos son aptos para veganos Para más información ingresa a www.esenciatermal.com Si querés ser parte del equipo de ventas Llama al 011-4081-6193 Te invitamos a ser parte de nuestro grupo en LinkedIn Experiencia en Acción Bueno, vamos a empezar hablando un poco por el tema un poco más científico de la mañana Es un tema que yo lo detecté en internet hace un par de semanas Y lo venimos analizando para ver si era interesante para poder tratarlo Yo le encontré un fundamento que tiene que ver con el tema de poder determinar Utilizando a alguna escala el grado de envejecimiento que puede tener una persona o personas Hombres o mujeres en general Este trabajo fue publicado por la Universidad de Nature Medicine Por científicos desarrollados en la Universidad de Stanford en Estados Unidos Y esto dice que, o digamos la conclusión, dice que existen tres como grandes saltos En el envejecimiento de la persona Ellos lo determinan en los 34, 60 y 78 años Repito, 34, 60 y 78 años En el que ellos afirman que se cambian los niveles de proteínas en sangre Eso quiere decir que, haciendo un análisis de sangre Y midiendo estas proteínas Se podría saber en qué grado de envejecimiento está la persona Y estamos hablando de 34 años Es decir, no tiene que ver con los viejos Tiene que ver con la evolución del ser humano Y esto daría como una especie de aspecto O digamos característica fisiológica Al fenómeno del envejecimiento Y no tanto psicológica como la vemos nosotros O sea, una persona que aparenta ser anciano Podría no ser anciano Y una persona que aparenta ser joven Podría no ser tan joven Obviamente no es que uno cumple los 34 y se le caen los valores Por eso se le suben los valores de las proteínas Eso se va produciendo en el tiempo Pero es un paquete de mil y pico 1.379 proteínas que se analizan No es un análisis sencillo Es un análisis que obviamente con el tiempo Va a tener que ser formalizado de alguna manera Que pueda ser, digamos, rutinizado Para poder ir haciendo análisis Uno se pregunta ¿Para qué nos sirve a nosotros Saber que existen estas tres etapas? Yo lo veo por el lado de la planificación Es decir, ellos lo apuntan por el lado de la medicina Y dicen, bueno, se pueden desarrollar con anticipación Tratamientos para prevenir el envejecimiento Mejorar las condiciones de vida, etc. Yo personalmente lo veo desde el punto de vista social O sea, creo que nosotros cuando pensamos En fijar un límite a la jubilación Debiéramos pensar estas cosas Creo que cuando nosotros diseñamos una rutina de trabajo Debiéramos pensar en estas cosas Y ahora tenemos una herramienta Con la que podemos medir fehacientemente Si la persona que nosotros estamos convocando Para ocupar un determinado puesto de trabajo Está en condiciones o no De poder, más allá de su formación y su espíritu Está en condiciones físicas De poder cumplir con su tarea eficientemente Y ahí es donde yo le veo Digamos, la riqueza a todo esto Aparte, utilizan una nomenclatura nueva Dice, en edad adulta A la persona hasta los 34 años Bien Edad media tardía Media tardía Media tardía entre los 34 y los 60 Y a los 68 recién empezarían a hablar de la vejez Que es un poco lo que decimos nosotros Que esto se ha corrido No es que la gente de ahora envejece más tarde Es que se ha estirado el estándar de vida Antes, de pronto, una persona a los 60 años Ya había cumplido estos tres ciclos Y estaba en un deterioro Por la alimentación, por la forma de vida Por las condiciones, por el trabajo Por las enfermedades Por los tratamientos que hubiera tenido Hoy en día, gracias a la medicina Gracias a la psicología Gracias a las ciencias del trabajo Gracias a gente que está como nosotros Humildemente Proponiendo este tipo de cosas Hablando este tipo de cosas Gracias a gobiernos que escuchan Organizaciones que escuchan Y que nos ayudan a poder relanzarnos como individuos Bueno, tenemos otras perspectivas Más positivas, digamos Habla también de que hay una muestra de 4.000 personas Entre 18 y 95 hombres y mujeres Sí, Pablo No, disculpame Lo de los 60 años También lo podríamos correlacionar Con lo que hablamos en el último programa De sexalescentes Sí, sí Son los sexagenarios Que viven de otra manera Que hace 30 años los sexagenarios Y fíjense ustedes Que el periodo de 60-78 Es bastante más extenso De lo que nosotros tenemos grabados en nuestra cabeza Sí O sea, nosotros creemos que después de los 60 Vienen los 65 Que es nuestra edad estándar Hasta por ahora, digamos En Argentina Y en la mayoría del mundo Y a partir de allí Bueno, el vacío Sí, lo que hablábamos la última vez El no, ¿no? El abuelito Que fue a la acumulación Pasea a los nietos Va a jugar a las bochas Aparte que nosotros lo asumimos O sea, yo creo que hay un problema de asumirlo Creo que en la medida que podamos cambiar Ese estándar, digamos, histórico La cosa va a ser diferente Pero por el otro lado Tenemos que generar Una sociedad Que tolere este tipo de cosas Que le dé bienvenida a esta gente Digamos, de mayor edad Y que nos dé a nosotros Una posibilidad laboral concreta Ya sea un emprendimiento Donde nosotros dispondremos de nuestros tiempos O será Condición de trabajo En relación a dependencia En instituciones, etc Es gracioso, ¿no? Porque se está conversando Se está hablando En Argentina Fundamentalmente El tema de cambiar las fechas Digamos, en la que la gente se jubila Se llevaría 75 años en el hombre Y 70 en la mujer Yo pregunto Y humildemente No estoy haciendo cargo político Estoy diciendo ¿Alguien consultó estas cosas? ¿O simplemente es una necesidad de caja? ¿Sí? O sea, necesitamos estirar Para que se jubile menos gente Para que se siga aportando Sin jubilarse Yo me pregunto Si no creamos un ambiente de trabajo Donde esa persona sea útil Y pueda seguir aportando ¿Vamos a tener ganancias O vamos a tener problemas? Y yo creo que vamos a tener Un bache de gente De más de 50 y pico de años Que no consigue reinsertarse Y hasta los 70 años Que se jubile Va a estar en un limbo En una nada Exacto Y con todo el tema De la frustración Del abandono De la soledad Todas esas historias Que ya conocemos Es decir, yo creo que Lo que nos está faltando Y creo que está faltándole a todos Porque estamos recibiendo Mails y Whatsapp De todo el mundo Nos está faltando Hablar de estos temas O sea, conversarlo No digo que nosotros Seamos un referente Digo que nosotros somos Un altavoz Que está manifestando cosas Que está sintiendo Gente de nuestra generación No somos un referente O sí, no sé Eso lo dirá la audiencia Pero creemos que hay que buscar Espacios de diálogo Para que cuando se toman Estas medidas No sea simplemente Un problema de Solucionar problemas De ingresos o de egresos Que en el fondo Sí es importante Pero no es definitivo Y si veamos Una sociedad más justa Y más equitativa Yo creo Y esto es una defensa Personal Que yo me he tomado Como algo Una cruzada personal Vale Que no es una cruzada Que no tiene nada que ver Pero digo Veamos Veamos y analicemos Cómo se trabaja Además de Darle posibilidad De trabajar a la gente Yo creo que la gente De 35 años 34 años Trabaja de una manera Con una rutina Y unas exigencias De 34 a los 60 Debiera trabajar Con otra rutina Y otras exigencias Y después de los 60 años Debiera trabajar Con una tercera Se ve que Tendría que ser Una cosa integral Lo cual terminaría En un proceso Jubilatorio De retiro Lo que sea Basado en Digamos Capital público Como es en este caso En Argentina Capital mixto Como es en otros países A donde hay privados Hay digamos FJP Y cosas por el estilo Nosotros lo adoptamos Volvimos para atrás Con el sistema Pero Pensando en la sociedad Y pensando en el futuro No pensando en el hoy Y pensando en la caja Porque es el peor De todos los indicadores Y yo creo que esto Agota a la gente Y aparte Te pone un estado Realmente Deplorable ¿No? Dicen ellos Dice Confirma dos cosas Que existe una conexión Entre el envejecimiento Y la sangre Es decir Que haciendo análisis De sangre En algún momento Señores Van a poder decirnos A nosotros De uno a diez A donde estamos Y esto No es malo No es malo Para quien nos contrata Y no es malo Para nosotros mismos Conocer a donde estamos parados Para saber Cuando nos podemos ofrecer Para hacer determinadas cosas Y cuando Se nos ha pasado el momento O cuando estamos Mejor preparados Que otros Y además dice Que los hombres Y las mujeres Envejecen En manera diferente Y aquí Me pareció Bárbaro Y me pareció Notable La noticia La noticia Pero no encontré Otra información Al respecto No dice nada más El artículo No dice nada más Tendríamos que buscar El trabajo completo Que está en Hecho Medici Volumen 25 Página 1843 Y mirar toda la nota Para ver Que dice De las mujeres Por acá dice Que hombres y mujeres Envejecen De manera diferente Pareciera Como que estos De estos límites No están No están necesariamente Identificados O con los mismos parámetros Para las dos partes Lo que diría Que también De nuevo Gracias a Dios Hombres y mujeres Somos diferentes Y nos complementamos Esto es genial Después Bueno Habla Ellos lo hablan Desde el punto de vista Medicinal Que por supuesto Es quien Supongo yo Que está Digamos Avalando Económicamente Este tipo de investigaciones Medicamentos Que retracen El envejecimiento De manera observable Es decir Vos vas al médico Te hacen las pruebas Te dan el medicamento Un mes Dos meses Seis meses Un año después Te vuelven a hacer las pruebas Y ven Pueden medir Que ventajas O desventajas Te ha generado Interesante la nota Es un poco conflictiva Desde el punto de vista Que ninguno nos gusta Hablar de la vejez Pero es interesante Anunciarlo desde el punto de vista Social Y digamos Como una perspectiva nueva Es un proceso natural Y como tal Hay que tomarlo Sí, sí Exacto Así que bueno Bueno No sé Cómo estamos de tiempo Pero Tenemos unos minutitos más Tenemos unos minutos más Podemos ir comenzando Contame Con el segundo artículo Como yo decía Es un poco por ahí más Tiene una beta Un poco más simpática El artículo Que salió En una revista mexicana Dice lo siguiente En lugar de chef Un restaurante En Estados Unidos Solo contrata Abuelitas De distintas partes Del mundo Abuelitas De distintas partes Del mundo Para cocinar Bueno Esto es realmente Algo revolucionario Y lo miramos Y lo miramos Si lo miramos Desde el punto de vista Digamos Culinario Es una novedad Aunque es una novedad Ir a comer A un restaurante Abuelitas Porque a nosotros Nos encanta ir el domingo A comer los ravioles De la abuela Ahí está el origen Del tema Ahí está el origen Del tema Resulta que En Estados Unidos Un señor Lamentablemente Fallece La abuelita No dice La nacionalidad Del señor Pero seguramente Debería ser Un descendiente De españoles Italianos Irlandeses Etcétera Que tenemos La costumbre Compartida De los domingos Vamos a comer A la casa De la nona O de la abuela O para los judíos De la bobe Y tenemos Los platos especiales La atención especial La mesa puesta De determinada manera Todos sentados En un lugar específico Y disfrutamos De un momento Agradable en familia Es un punto De reunión Un punto De comunión Se podría decir Este señor Como yo comentaba Perdió a su abuelita Bueno Él cocinaba Su señora Cocinaba Se siguió reuniendo Después de este hecho Con sus hermanos Y familiares En la casa de uno En la casa de otro Pero notaba Que faltaba algo Le faltaba algo De Podemos llamarlo Mística Ambiente No lo definía Muy bien Entonces Dijo Tengo que buscar Un lugar Para recrear esto Y abrir un restaurante Abrir un restaurante Empezó a cocinar Él Contrató Un chef Muy reputado Iba gente No le iba mal Pero él notaba Que seguía Sin tener Ese vacío Entonces El montador Reflexiona Y dice Claro La portadora De la cultura Entre comillas Familiar Era la nona Era la abuela Era la bobe Etcétera Entonces Un buen día Conversando Con una señora Esa es así No sé Esa es italiana Una nona Le dice Si quería venir A trabajar con él Y la contrata Como chef Y esa señora Trae una amiga A partir de ese momento En el restaurante Empiezan a cocinar Las dos nonas Entonces Comienza a recrear Una mística Que no era exactamente La de él Una que sus clientes Empiezan a reconocer Su éxito Es aún mayor Su clientela Es mayor Y entonces Él fundó Un movimiento Que se llama Nonas in the world Exacto Y la idea es De nonas in the world Es Que él Que es italiano O de origen italiano Recrea la cocina italiana Con sus nonas Conocidas Exactamente Pero con el tiempo Se da cuenta Que vienen El restaurante Está en Staten Island En Nueva York Exactamente Que es una zona Muy cosmopolita Muy cosmopolita Donde hay mucha gente Extranjera Y muchos orientales Muchos de raíz árabe Empiezan a caer Paquistaníes Iraníes Etcétera Y empiezan a decir Está bueno Lo de la comida italiana Pero y la comida iraní No hay abuelas iraníes Para cocinar Entonces se le ocurre Que estaría bueno Tener un equipo de abuelas Exactamente Y no solamente Absorbe Abuelas italianas Sino abuelas internacionales Exactamente Y empieza a ser El día de la semana El lunes Comida inglesa El miércoles Comida francesa Otro día paquistaní Otro día italiano Otro día español Se vuelve muy, muy renombrado Tan renombrado Que decide poner Yo me río Porque me parece Espectacular como idea Linda, muy linda Muy buena Empieza a cambiar A reclutar Lo que se llama Nonas internacionales Y pone una escuela Ahora, contalo Cómo es la escuela Porque también La escuela es genial La escuela es espectacular El dictado de clases Por ahora Es solo para mujeres Tiene tanta demanda Que hay que inscribirse En un sitio de internet Con varios meses De anticipación Perdón De anticipación Y este Las clases Las dan Algunas abuelas Que están anotadas Como profesoras Digamos así De la escuela Pero Vos te anotás O sea La mujer se anota Porque solo para mujeres Vuelvo a repetir Por ahora Por ahora Te anotás Porque hay Lista de espera Y el día que te toque Es de un De tres horas La duración de la clase Aproximadamente Y el día que toca No sabés Si te toca Comida china Comida pakistaní Comida española Vos tenés que ir A aprender Tenés que ir con la ropa puesta Tenés que ir con la ropa puesta Y cuál es la ropa Que tenés que llevar Zapatos cerrados Delantal Y sombrero Para cubrir el cabello Nada más Y a partir de ahí La mente abierta Para aprender a cocinar Y tiene dos características Que son sumamente atractivas Para nosotros Como docentes Primero Es uno a uno O sea Exacto Una nona Le enseña a una persona O sea Es clases particulares Y el segundo Que es el que a mí Más siempre llamó la atención Es gratis Es gratis O sea No cobran Absolutamente nada Incluso cuando Los periodistas Lo entrevistaron Al dueño Sí Él dice Yo no puedo cobrar Por algo que es Natural La gente naturalmente Aprende Y está bueno Que compartan Y que compartamos Esta experiencia O sea Abre una Yo creo que Para mí fue un disparador Porque Abre muchas Muchas puertas Y muchas ideas A lo que es Un emprendimiento Empezamos con un restaurancito En Staten Island Que tampoco es una zona Céntrica de Nueva York Si bien está cerca No es No es No es Manhattan Está en las afueras Empezamos con una idea Que son En una comunidad italiana Que tampoco es una comunidad Digamos Si bien es mayoritaria No es una comunidad importante Dentro de Estados Unidos Es importante Desde el punto de vista económico Pero No es No es un No es un país de italianos No Si bien los italianos Tienen Tienen una participación En la economía importante Y empieza con una idea Que es El vacío O sea Todas las condiciones Que tiene Un buen emprendimiento O sea Descubrimos algo Que es diferente Descubrimos una nueva manera De satisfacer esa necesidad Y lanzamos una idea Al mercado A ver que pasa Y empieza a aprender La idea Si Y Como complemento De esto Yo diría O lo más importante La nona Es decir La nona es Una persona mayor Si Es una persona Que hoy estaría considerado Un retirado De Estados Unidos Exactamente Que se debería quedar Cuidado a sus nietos Y de pronto Se convierte En una parte activa De un proyecto Empieza a trabajar En una actividad Diferente Quizás esa nona Cocinó toda su vida Para su familia Y nunca cocinó Para afuera Cocinar Pero restaurar Requiere ciertas Habilidades Si Trabajan Ojo Trabajan De a dos Trabajan De a dos De a dos nonas Una como jefa De cocina Y una como Segunda O ayudante Y desde que están Incorporadas No trabajan Dos de la misma Nacionalidad No Dos de la misma Nacionalidad Al mismo tiempo Pueden ser Es como al azar La cosa Incluso Por ahí dice Si a usted Le interesa Entrar en Nonas In Training Entra al sitio web Y el El señor Jody Que es el dueño Del restaurante Le va a dar El turno Cuando lo va a tener Que ir Y le va a decir Le va a nombrar A la nona Que lo va A capacitar La va a capacitar En este caso Es decir Como experiencia Para mí Ha sido Tremendamente Novedosa Y un desafío De nuevo digo Los argentinos Tenemos que aprender De afuera Fíjense ustedes Que por Casi todos Los programas Anteriores Hemos hablado De España Hemos hablado De Italia Hemos hablado De Europa Por primera vez Hablamos De Estados Unidos O sea Esto es un proyecto Americano Y está Muy bien pensado Si vienes Con una comunidad Porque son italianos Y tal Americanos Es una Es una Muy interesante Experiencia Para ser en países Que son como Politas Como podría ser Argentina Exactamente Incluso Creo que por allí No lo dice la nota Pero creo que por allí Hay como una especie De invitación Porque al final Acaba diciendo El periodista Acaba diciendo Te gustaría ver Una iniciativa Así como esta En tu ciudad Es decir Esto está dirigido A los americanos Y los americanas Está pensando El señor Jody O alguien Que lo está asesorando Está pensando En hacer un franchising Buscar algo de eso O sea que Lo que nació Como un emprendimiento Por una necesidad personal Se convirtió En una necesidad social Incorporó Valores Y Digamos Y costumbres Culturales De otros países Armó Un esquema Que sea presentable Lo estudió Económicamente Para que cierre Y lo lanza Como una posibilidad A terceros A mí lo que me gustó Mucho Fue la explicación Que dio este señor Acerca de Cómo no cobraba Las clases Sí Eso es genial Porque en un país Que estamos Imaginando Por lo menos Los argentinos Nos imaginamos Que en Estados Unidos Te cobran Hasta para respirar Cosa que Algo es de eso Algo es de eso Que aparezca una persona Que lo piense Con un sentido De trascendencia Más que con un sentido De tipo económico Exactamente Está muy bueno Sí, porque lo que él dice es Y a vos tu abuela Te cobraría Por enseñarte a cocinar No Y por ahí pasa la cosa Y por ahí pasa O sea, copiar la experiencia Y además recrearle La posibilidad La persona que ha perdido Esa abuela Cosa que nos ha pasado A muchos Yo tenía una abuelita Que cocinaba muy bien Pero la habilidad Que tenía mi abuela Como decía mi mamá Que se acuerda Y yo era un chico Era estirar la comida No sé si a vos Te pasó con tu abuela A mi abuela Le caía gente De amigos Que si yo Le caían Cinco, diez personas Un sábado Sin avisar En esa época No había tampoco Demasiados teléfonos Ni cosas de esas Y mi abuela agarraba Y ella mezclaba Tres, cuatro cosas Y estiraba la comida Y ahí comían diez Comían veinte No había ningún problema Siempre había bebida Siempre había comida Siempre había corazón Es decir, una actitud Siempre había un asiento Tu asiento A vos te tocaba Como buen chico Te tocaba el banquito Claro, tu silla la perdía Y te venían los invitados Pero la comida Era comida familiar Y la seguimos Hasta el día de hoy Sí Cortamos si querés Buscanos Seguinos en Twitter Arroba Expeacción Experiencia en Acción Un rey a un noble campesino Le habló Le dijo Te ofrezco Lujos y placeres Si tú me enseñas A vivir feliz El humilde hombre Le dijo No puedo No puedo enseñarte Yo a vivir feliz Tú con tu dinero Lujos y placeres Jamás podrás ya vivir Un rey a un noble campesino Y le contó su dolor El rey solo Y le contó Y le contó su dolor Viento Y de a las lluvias Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento Y diré a las lluvias Que al final Mi nido destruirá Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Viento Viento Diré A la luz A la luz A la luz A la luz Y a la luz Y a la luz Experiencia en acción Cosmética artesanal Termas de Carué Productos cosméticos naturales Hechos a base de minerales Que se encuentran en el fango Y el agua Del lago Epecuen Crema hidratante Nutritiva Y fango termal Para el rostro Emulsión de avena Para rostro Y todo el cuerpo Todos los productos Son aptos para veganos Para más información Ingresá a www.esenciatermal.com Si querés ser parte Del equipo de ventas Llama al 011-4081-6193 Cosmética artesanal Termas de Carué Bueno, seguimos Después de haber escuchado A Lito Nevia Lito Nevia es como Un pedazo de historia Muy lindo Muy lindo Y bueno De los primeros De lo que sería O se conoce Como rock and roll nacional Si Yo me acuerdo Una anécdota Que estaba tocando En algún momento Con los gatos Cuando el recién empezó Y tocaba La balsa Que era la canción De ellos Y en un momento Dice Tengo que conseguir Mucha madera Y empezaron a romper La silla Y se tiraron Con la silla Éramos Éramos muy violentos En aquella En fin Bueno, contactos A ver Facebook Experiencia en Acción Todo seguido LinkedIn Experiencia en Acción Que es el sitio De nuestro O sea, la página De nuestro grupo En Twitter Estamos en Arroba Expe Acción Teléfonos Es 11 Siempre 5411 Para los que están Llamándonos desde afuera 43009470 Que es acá En el estudio El celular Que es nuestro También 5411 Si nos llaman Desde afuera Es 911 51130408 Ahí tenemos también Whatsapp Y Nuestro sitio web Que es Experiencia en Acción Hemos hecho Una recorrida Interesante Sobre el tema Pero Acá tiene una doble Faceta Por un lado La posibilidad De darle trabajo A mujeres Y yo estoy Convencido Que esto va a terminar Siendo Hombres cocineros Abuelos cocineros Abuelas cocineras Todas las combinaciones Se van a ir dando Porque cuando lo agarre Esto un desarrollador De De franchising O de propuestas Este Va Va a enriquecer La oferta Lo que pareció Como una cosa Medio artesanal Se va a convertir En un producto Digamos Que sea masificable Y los americanos Sin menospreciar Al pueblo Les hace falta Tienen como Una necesidad De arraigarse En sus costumbres Y en sus cosas Como un país nuevo Adquirido Y es Digamos Multicultural Y asimilado Mucho de eso Pero Como un país Muy grande Porque es extenso Las comunidades Se han cerrado Hay barrios Que es el barrio italiano Al barrio chino A donde se desarrolla Cultura Se desarrollan usos Y uno los puede Digamos Visitar Pero No están Publicitados Hacia afuera O sea Así como han aparecido La cadena Hay una cadena Yo no quiero hacer publicidad Pero hay una cadena Importante De comida mexicana Que se hizo muy famosa Originariamente Y después La compró Pepsi Cola Estamos hablando De marcas O PepsiCo Que es la empresa internacional Y lo relanzó Como un gran proyecto Digamos A escala masiva A escala masiva Y después apareció Otro apoyo tropical Que es otra propuesta Del mismo tipo Y aparecieron cadenas Internacionales De comidas Que son de tipo Étnicas Por llamarlo De alguna manera Bueno Esta es una Propuesta Multiétnica Porque depende De quien esté cocinando Tenés el tipo de comida Lo que parece Muy raro No Pero a mí Lo que me gustó De esta experiencia Es que Lo que La idea original Era justamente La no masificación Sino el hecho De recuperar Un gusto Un ambiente Un tema Familiar Algo que está relacionado Con La infancia Con la intimidad Del hogar Con la familia Con una serie De gustos Valores Costumbres Etcétera Que no es Ir a una pizzería No tengo nada Contra las pizzerías A mí me gustan Las pizzerías Yo voy a las pizzerías Lo mismo que las parrillas Y otro tipo de restaurantes Los restaurantes étnicos También Pero si no Acá lo que veo Que se recuperó Fue la idea De los usos Y costumbres Del hogar Del hogar De donde uno viene De sus raíces Bueno Yo cuando Recupera ese valor Perdóname Sí Recupera ese valor Y justamente Ese valor central Ese que debiera Mantenerse Entiendo yo No sé Lo que el señor Querrá hacer Pero si después Va a una franquicia Él tendría que tratar De mantener Ese valor Ese valor Porque es su valor Diferencial Cuando hablábamos De emprendedurismo Muchas veces Decíamos Bueno Surge la idea Desarrollamos la idea Tratamos de que sea Algo innovador Algo diferente Algo que agregue Valor a alguna parte De la sociedad Para que sea Un éxito comercial Acá el éxito comercial Está basado en que Me siento como en casa Estoy en un restaurante Pero me siento como en casa Como hace 30 años Estábamos en la casa De la abuela Etcétera Ese es el valor Yo recuerdo la primera vez Que viajé a Estados Unidos Que fui a Nueva York Hace muchos años Hace más de 40 años Estábamos buscando Desesperadamente Un restaurante Que se pareciera a casa Porque veníamos De un viaje Bastante largo Que habíamos hecho afuera Por negocios Y encontramos Un restaurante marginal En un cartel En la calle Caminando Que se llamaba Mamá Leones En aquella época Era muy conocido Un restaurante Que si uno lo miraba Y decía Es una caricatura De lo que es Un restaurante italiano La decoración Era extremadamente italiana Es decir Cuando uno lo mira Sobrecargado Bueno Es el estilo Disney Que tienen algunos Restaurantes americanos Donde vos lo mirás Y decís Pero un poquito menos Estaría bien Pero la comida Era estupenda Una de las características De Mamá Leones Yo después dejé de ir A Nueva York Durante mucho tiempo Cuando volví a Nueva York Mamá Leones Había desaparecido Había aparecido Una cadena Derivada De Mamá Leones Que había sido Una especie Extensión Del franchising Cuya especialidad Era comida italiana Pero ya era La comida Con la mesa De múltiples servicios La mesa De ensaladas Era otra cosa Habían agregado Le habían quitado El carácter Italiano puro Y le habían Americanizado La forma De presentarlo Para que a la gente Le fuera más familiar Con eso lograron Evidentemente Un desarrollo Un desarrollo masivo Que quizá Con el original No hubiera tenido Porque fuera De que el italiano Le gusta estar En un ambiente así El americano Lo mira De una manera distinta Y ahí es donde yo entiendo Que hay que encontrar Dentro de la oferta Del emprendedor La conjunción Entre conservar Lo que nos gustaba De aquello Sin perder la esencia De cómo comen De los americanos Porque si no Se te hace una cosa rara ¿No? Claro Quizá los usos Y costumbres En países latinos Son distintos Y entonces Es probable Que una idea De este tipo Donde En vez de ser Una comida De tipo En cadena Las comidas rápidas Popularmente conocidas Las cadenas De comida rápida Sea más fácil Mantener Este tipo De franquicia Con estos locales Donde Estar a pausa Está el momento Para recordar Está el momento Para pensar En los sabores Para pensar En lo que nos gustaría comer Que nos hace Justamente Vuelvo a repetir Recordar Sabores Olores De Nuestra niñez Nuestra infancia Nuestra juventud Inclusive ¿No? No, incluso Yo me estoy haciendo Memoria Y digo Una de las características Que tenía El mamá leones Este original Era Mantener en la mesa O sea El americano Está acostumbrado A almorzar Sin mantel A lo sumo Un individual Y medio de papel Y medio descartable Es decir No está acostumbrado Al servicio de mesa A la copa de vino El vino En el sabio Porque prácticamente No era Uso popular Los usos populares En la tradicional cerveza Todas las bebidas Sin alcohol Que toman ellos Pero Es decir El alcohol Digamos Fuerte Se toma A las 6 7 de la tarde Puede salir del trabajo No durante la comida Es típico Que uno vaya a un restaurante Pida una bebida alcohólica Y se siente a tomarla En el bar Y después vaya a comer Y pida otra cosa Vino, agua, coca cola Muy perdón Estamos con las marcas Hoy Hoy estamos muy marqueros Hoy estamos muy marqueros Pero bueno Es un poco Es un poco Digamos La 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 idiosincrasia Con la que ellos Se manejan en el restaurante Y creo que esto Esto se podría recuperar ¿Cómo lo ves vos De esto Desde el punto de vista De un profesional En emprendedorismo? Ah bueno Justamente Lo que me Me gustó Fue El tema De primero Aparece la idea Así De una idea Que surge De un sentimiento Una idea Que surge De un gusto De un recuerdo Y eso después Va tomando Una forma Comercial Muchas veces Las ideas Que tenemos Para emprender No tienen por qué Empezar Por lo comercial Tenemos que empezar Por ver Que somos capaces De hacer Que nos gustaría hacer Que tenemos pospuesto Exactamente Que tenemos pospuesto Una vez Que tenemos Esas ideas Bajarlas A lo que sería El aspecto comercial Lo que hagamos antes ¿Cuál es el valor Agregado Que le vamos a dar A un segmento De la población A un grupo De la población Para que Entre comillas O sin comillas Compre nuestra idea Nuestro producto Nos prefiera Nos prefiera Ante otros igual Porque si no tenemos Un problema serio Exactamente Si o sea Nosotros no estamos Trabajando En lo que Digamos Lo que hace cualquiera Si no Tiene que tener Algún tipo de Personalidad Innovación Exactamente En marketing Se llama un gancho O sea Algo que haga Que la persona Este dispuesta A ir a mi puerta Y no ir a la puerta De otro O dejar de ir a la puerta De otro Por ir a la mía Crear preferencias Y también El hecho de innovar Justamente Trae aparejado Innovar Y no quedarse quieto Porque este hombre Logra un primer Éxito Moderado Le incorpora Las abuelitas Las nonas Eso ya es una etapa Superadora Y después Inclusive Ya Incorpora A abuelas De otros países O sea Sigue madurando La idea Le sigue dando forma La sigue haciendo crecer Le sigue haciendo Valor al agrado Y termina Hasta en una escuela Y esa escuela Le da trascendencia Exactamente Lo digo siempre Una de las cosas Que digamos Caracteriza La tercera etapa Del envejecimiento O como lo quieran llamar Es que la gente Empieza O la gente Que pasa por esa edad Obviamente Siempre hay excepciones Pero en general Nos gusta dejar un legado Es decir Crear algo Es como decíamos Nosotros antes Escribir un libro Digamos Dejar algo Para el futuro Plantar un árbol Generar vida Tener un hijo Esa famosa trilogía Que decíamos Tener un hijo Plantar un árbol Y escribir un libro Es decir Que alguien En el futuro Se beneficie De nuestras habilidades Y nuestros conocimientos Es el concepto De trascendencia Y en Estados Unidos Fundamentalmente Esto se corta Porque la gente Se da muy joven De la familia Y rompe lazos Y queda Los lazos de bueno Ir en Navidad Ir en Thanksgiving Day Y cosas por el estilo A juntarse con su familia Pero la abuela Pero la abuela se la ve Te diría Una o dos veces al año Tres veces al año No hay tiempo Para trascender Para compartir Yo recuerdo Una alumna mía Que estuvo en la facultad Que tenía una abuela Que era una especie De mago Coordinador Que había descubierto Una serie de sabores Parecía increíble Pero era la dueña Y fundadora De una casa Muy importante De Argentina De sabores Y cuando la señora Pasó Cuando falleció Le legó A su nieta No a su hija A su nieta Su libro de recetas Y la chica Estaba pensando Una alumna mía De marketing Estaba pensando Cómo iba a ser Para poder Reflotar esa idea Llevarla de nuevo A la práctica Porque era Muy importante Es decir Si dijera la marca Realmente Todos la conocemos Cuando pasamos Por la puerta Te mata el olor A especias Así te ubicas Y esta mujer Le gustaba la idea De trascender Deja que su abuela Y es típico Yo Mi hermana Mi abuela No escribía las recetas Mi abuela Hacía todo intuitivamente Mi familia Tiene una historia De cocineros Bastante importante Porque mi bisabuelo Por el lado de mi abuela También era un conocido chef Y cosas por el estilo Que en su época Fue muy Muy famoso Y también Trabajaban con el tema De la transmisión De persona a persona Mi abuela era menor De un grupo De 12 hijos Y mi abuelo O mi bisabuelo Perdón Le enseñó A cocinar a ella Es decir Esto de trascender Es importante Y yo creo que Implícito En la idea del negocio Está la trascendencia Y esto es lo que Lo hace más humano Me da la impresión De que no es Un franchising frío No es un proyecto frío Es una cosa Que da trabajo A gente grande Aprovecha la experiencia Y la transmite Es un poco El mensaje Que hemos tenido Nosotros Desde que empezó Este programa Estamos en el número 15 Hoy Hoy estamos Festejando Nuestro cumpleaños De 15 Nuestro cumpleaños De 15 Nuestro cumpleaños De 15 Bueno Vamos a ir de fiesta Es interesante Es interesante El diálogo Pero tenemos que Seguir adelante Correcto Yo diría que Si les interesa Pasemos a un tema Musical Y después Comentamos algo más Estás escuchando Experiencia en Acción Algo más Pensaba yo Si algún día Podría encontrar Algo que me pudiera amar Ayer no más Una mujer en mi camino Me hizo creer Que amándola sería feliz Haciendo más Esa mujer Tuve mis brazos Y la veces Sin fundamento Pensaba que Hacía feliz Hoy desperté Pensando en él Y me di cuenta Que estábamos Equivocados Ninguno ya sabía más Ninguno ya sabía más Hoy desperté Y mira casa Y mira gente Esto lo dice Sin sentido La gente Que estábamos Que estábamos Hacerlo más Pensé vivir Feliz mi vida Hoy comprendí Y mira feliz Hacerlo más Hacerlo más Hacerlo más Hacerlo más Hacerlo más En el fango En el fango y el agua Del lago Epecuen Crema hidratante Nutritiva Y fango termal Para el rostro Emulsión de avena Para rostro Y todo el cuerpo Todos los productos Son aptos para veganos Para más información Ingresá a www.esenciatermal.com Si querés ser parte Del equipo de ventas Llama al 011-4081-6193 Cosmética artesanal Termas de Carué Experiencia en acción Bueno Estamos de vuelta Para recordar Nuestros canales De comunicación El Facebook Experiencia en acción Todo seguido Lo tenemos un poco Olvidado El Facebook No he tenido oportunidad De publicar Porque tuve un problema Con la computadora Pero bueno Vamos a tratar De ponernos al día LinkedIn Experiencia en acción Es de grupo Estamos teniendo Bastante buena recepción O sea Mucha gente Que ve Nuestros programas Y nos dicen like Que digamos No es una señal Muy estricta Pero es importante Pero mucha gente Que no sigue Eso es lo más importante O sea que cuando lo escuchan Les gusta y siguen Yo hice una promesa Que todavía no la cumplí Que es publicar Estas notas En internet Voy a tratar De subirla Sin necesidad Que tenga que hacer Link ni nada Para que tenga Posibilidad de bajarla O leerla En la pantalla Directamente Después tenemos Seguido un Twitter Espeacción Twitter tiene un pequeño Desde mi punto de vista Tiene un Está En este momento Twitter está tapado Por los problemas Económicos Básicamente en Argentina Y los problemas de salud Estos de la pandemia Y toda esta historia Y digamos Los mensajes Que no se relacionan Directamente con eso Quedan relegados Están como Si están como Un poco opacados Si uno mira el Twitter Da la impresión Como que estamos Como marginales Bueno Creo que Creo que el tema Lo merece ¿No? En algún momento Yo voy a hablar Voy a hablar acá Con el equipo Y vamos a A veces invitamos a alguien Que nos pueda ayudar Un poquito Para cortar el pánico Y tratar de entender Que es lo que está pasando Desde el punto de vista Más racional Los teléfonos Bueno 5411-4300-9470 Que es el canal Acá en nuestra radio Tenemos un celular Con Whatsapp Que es 54911 Si hablan desde afuera 11 si es Argentina 15 5113-0408 Y nosotros nos llamamos Experiencia en Acción Si Contame Pablo Vamos a refrescar O recordar Que tratamos de comunicarnos Con Gustavo Que está unos días afuera Visitando a su familia Pero Para variar Porque las últimas veces Nos pasó lo mismo No pudimos comunicarnos Si Acá tenemos un problema Que es Este A veces nos podemos Comunicar fácilmente Mandarnos Whatsapp Y cosas por el estilo Y cuando tratamos De establecer comunicación Como que tenemos que tener Mucha Muy buena recepción A mi me pasó Las dos veces Cuando traté de transmitir Desde Uruguay Y cuando traté de transmitir De la costa atlántica Las dos veces Me pasó lo mismo Se apareciera Como que Hay como una Digamos Una falta De capacidad De transmisión Que no sé Si es Argentino O cual es el problema Pero de alguna manera Lo tenemos que ver O lo vamos a analizar A ver si A ver si buscamos Otra vía de comunicación Para cuando alguno De los otros tres Este Fuera de la ciudad Se pueda conectar Y pueda participar Si yo creo lo mismo Yo creo que La experiencia es interesante Es interesante Saber la opinión Obviamente De nuestro Compañero Gustavo Pero Más allá de eso Es hacer pruebas Ir viendo Piensen que La radio Es un Instrumento Digamos que tiene Más de 100 años Como medio de comunicación Pero la radio En internet Es relativamente joven No es un servicio Que Que se esté Y cuando nosotros Tuvimos que hacer La elección estratégica Entre radio Común Digamos AMFM Y radio en internet Más allá de los costos Que son Diferentes Muy importante Para nosotros El alcance Es decir Yo creo que Y esto lo propusimos Cuando estuvimos Conversando esto En su momento Es un poco La infidencia Que le contamos A la audiencia Para que sepan Como nacimos Estuvimos pensando Que el alcance Era más importante De pronto Que el éxito O sea En una FM En una AM Uno tiene más impacto Dentro Pero en una zona Relativamente Digamos próxima O sea No tiene un alcance Internacional Nosotros estamos viendo Que tenemos Vamos más despacito Con el tema De internet Pero estamos teniendo Repercusión En otros países Esto es muy importante Porque nos estamos Dando cuenta Que en otros países También hay problemas Y los problemas Son muy similares No es A veces los argentinos Tenemos esta debilidad De creer que en Argentina Pasa todo ¿No? No, sí, sí El ombligo del mundo Sí Y nos estamos perdiendo Que en el mundo También hay mayores Y esta gente Está muy preocupada Por el tema del trabajo Lo hemos detectado Muy, muy fuerte En España En España Lo hemos detectado Lo hemos detectado En Centroamérica También Un par de países Que incluso nos han pedido De hacer un link Con nuestro programa Y poder reproducirlo Este Y creo El otro día Estuve Tuve una conexión Con gente de Chile A través del Facebook Que también lo mismo Te felicito Bárbaro Es el mismo problema Que tenemos nosotros Siempre lo mismo Es decir La muletilla Es siempre la misma ¿No? Son los mismos tipos De problemas Tenemos el problema Son problemas Cuando yo digo Cuatro veces La palabra problema Digo Algo debe estar pasando Si Fijate vos Que en los diferentes Países que mencionas Hay un tema Que es muy importante No solo La edad de retiro Sino el sistema de retiro En esos tres países Es diferente Si Nosotros tenemos El sistema de reparto Chile tiene el sistema El viejo sistema De AFJP Que lo llaman AFP Administrador de fondos De pensiones En España Tenemos otros sistemas Inclusive Hay una especie De prejubilación A los cincuenta y pico De años Es la compensación Exacto Y a mí me permitiría Si yo tengo aportes hechos Aunque no tenga la edad Jubilarme O si tengo la edad Y no tengo los aportes Poder complementarlos O perder una parte De mi jubilación De cualquier manera Lo que queda Bastante claro En esos países Y no queda tan claro En Argentina Es el uso Que se le da A los fondos de pensión Sean públicos O privados O sea Ninguno de los países Que hemos nombrado Excepto Argentina Se financia Con los fondos de pensión A pesar que a mí me dice Cuando he hablado Con un economista Me dice Bueno Pero son fondos Que si no ¿Qué se hace con eso? Bueno Hay muchas cosas Para hacer con fondos De pensión En este momento Otra de las ventajas Que nos da Esta radio Es que Sube el programa Después en Youtube Y lo podes ver en diferido Bien Me encanta verme en diferido A mí también Así que bueno Vamos cerrando Quedamos la semana que viene Nos encontraremos nuevamente Probablemente Este Gustavo ya de vuelta Exactamente Y vamos a poder desarrollar la cosa Bueno Gracias por estar con nosotros Gracias Auspició este programa Cosmética artesanal Termas de Carué Productos cosméticos naturales Hechos a base de minerales Que se encuentran en el fango Y el agua del lago Epecuen Crema hidratante Nutritiva Y fango termal para el rostro Emulsión de avena para rostro Y todo el cuerpo Todos los productos Son aptos para veganos Para más información Ingresa a www.esenciatermal.com Si querés ser parte del equipo de ventas Llama al 011-4081-6193 Cosmética artesanal Termas de Carué